Estimada señora presidenta, señor vicepresidente y convencionales. En un contexto actual de avance tecnológico veo con preocupación el ambiente social y político de nuestro país. Lo que hace 30 o 25 años parecía imposible ya es una realidad. Vivimos rodeados de teléfonos inteligentes, computadores y aparatos tecnológicos. Aprendemos, nos entretenemos, compramos e incluso nos relacionamos socialmente a través de muchos de estos dispositivos. Estos cambios, así como mejoras, nos han llevado a enfrentar nuevos problemas y desafíos que requieren soluciones urgentes. Dentro de los nuevos problemas veo con preocupación el cambio de nuestra forma de relacionarnos socialmente. Puesto que de forma acelerada las relaciones virtuales, frías y superficiales, han ido tomando protagonismo a través de las redes sociales, en desmedro de las relaciones humanas, cara a cara, reemplazando las bonitas palabras por caracteres y la escucha recíproca por el insulto masivo, oculto y muchas veces anónimo, en plataformas virtuales. Es así como en nuestro país, uno de los lugares con mayor uso por habitante de las llamadas redes sociales, y como parte integrante de un mundo globalizado, han ido tomando una relevancia silenciosa pero sumamente relevante en nuestro ambiente social y político, los algoritmos, fórmulas matemáticas que con la finalidad de mantener a un público o audiencias cautivas, han ido aislando a las personas del trato humano, así como de la diversidad de información y los distintos puntos de vista, generando en nuestro país un claro ambiente de polarización. Esta polarización, como queda de manifiesto en el ambiente actual previamente a las elecciones presidenciales, ha llevado al ensalzamiento de los extremos de todo tipo, lo que en definitiva solo ha logrado dividirnos y segmentarnos en grupos antagonistas, generando el resurgimiento de dos sentimientos característicos de dichos extremos, los extremos, el resentimiento y el miedo. Han surgido así teorías políticas recicladas, que nos hacen recordar por un lado al comunismo y por otro a los fascismos, con otros nombres, formas, esloganes y caras, pero con el mismo contenido de fondo que tanto daño le hicieron en el pasado a nuestro país y al mundo. Viendo este escenario, añoro el lugar donde crecí, en el campo, un lugar donde estos dos sentimientos negativos de resentimiento y miedo no formaban parte de las relaciones ni de las actitudes de las personas con las que crecí, campesinos de una humanidad y nobleza tremenda. Ellos me enseñaron a dejar de lado el clasismo, uno de los grandes cánceres de nuestra sociedad chilena, y a entender que la decencia no es una cuestión asociada al dinero, al origen social o al apellido, sino más bien dice relación con la calidad humana, la honradez y la ética de trabajo. Ellos me mostraron con su ejemplo que sin trabajo y esfuerzo nada se logra, y que escapando, como se dice en el campo, o con excusas, no se siembra ni cosecha. Ellos me transmitieron el no tener miedo a nuestros orígenes, aprendiendo a querer nuestra bandera y las tradiciones de la cultura campesina, a reconocer con orgullo nuestro origen mestizo, y a entender que sin el reconocimiento de nuestras raíces indígenas, no podremos construir una verdadera identidad como país. Creciendo con ellos, pude percibir las graves falencias que tenemos como país en temas como salud, vivienda y educación. Pude ver de forma directa cómo el UMA, aún siendo joven, perdió la vista, o cómo la tita murió de cáncer por falta de un tratamiento médico oportuno. Fui testigo de cómo familias enteras, por falta de subsidios para construir una casa en el campo donde crecieron, se vieron obligados a vivir lejos de su lugar de origen, de sus redes familiares, lejos de sus lugares de trabajo y en condiciones de hacinamiento. Ahí entendí que no todo es cuestión de méritos, y que entre muchos campesinos había veterinarios como el chundo, o ingenieros como el chirujo, que no vieron cumplidos sus sueños y vocaciones por falta de oportunidades. Compañeros constituyentes, hagamos un esfuerzo conjunto, dejemos de lado nuestros miedos y resentimientos, mirándonos a las caras, conversando con calma y oídos abiertos, conociendo nuestra historia de vida, sin importar nuestro color de pelo, o apodos, o las caricaturas que han hecho de nosotros, poniendo por delante el futuro y el bien de Chile, entendiendo que no representamos ideologías o ideas abstractas, representamos a personas de carne y hueso como es el UMA, o fueron la Tita, el Chundo y el Chirujo, que necesitan una solución urgente a sus problemas, y que esperan de nosotros la construcción de una nueva constitución que esté construida sobre los cimientos de la humanidad y la esperanza. Muchas gracias.